Estamos desde el supermercado El Éxito, con 100 mamitas de la ciudad de Barranca Bermeja. En este momento me encuentro con Angie, que ya está recibiendo la tercera entrega de su mercado con productos de alto valor nutricional a través de la Fundación Éxito. Esto significa mucho para mí y para mi bebé. Hoy estamos acá en la tercera entrega en los mercados que da la Fundación Éxito. Esto ha sido un gran apoyo, una gran ayuda para nosotros. Adicional a estos mercados, estamos trabajando con ellas en Casa Matriz, con talleres profilácticos, salud oral y todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Entonces esto es un programa integral donde acompañamos de lado y lado y la unión de lo público y lo privado se hace efectivo cambiando e impactando vidas de 100 mujeres de Barranca Bermeja. Esta es la minuta que provee la Fundación Éxito y por medio del cual las mamitas se pueden guiar y pueden ir recibiendo estos alimentos que son altos en contenido nutricional tanto para ellas como para sus bebés. Y esto fue gracias a un convenio que se logró con la Fundación Éxito, a la cual quiero felicitar, aplaudir y sobre todo exaltar por esta excelente iniciativa que se realiza gracias a esa alianza estratégica entre la Secretaría de las Mujeres a través de Casa Matriz y la Fundación Éxito. Saber que no estamos solas en este viaje es reconfortable para nosotras. Gracias a la Fundación Éxito y a Casa Matriz por cuidar de nosotras.